La Corte de Apelaciones rechazó la presentación legal formulada por un grupo de 64 apoderados del Colegio Miguel de Cervantes, representación que estuvo al alero del abogado Ramón Ibáñez, la razón por no ser el recurso de protección la vía judicial idónea para zanjar la discusión sobre el pago o no de las mensualidades de sus hijos en tiempos de pandemia. Sin embargo, el abogado sostiene que pese a que se rechazó el recurso, los colegios debieron implementar métodos para entregar materiales y realizar clases virtuales, lo cual aún no es suficiente. Desde la presentación del recurso han existido mejoras, pero esas mejoras claramente, o sea de manera evidente, no son acordes con el pago del arancel que se realiza, estamos hablando de colegios en los cuales se paga una mensualidad que supera en algunos casos los 200 mil pesos y estamos frente a instituciones educacionales que tienen un sinnúmero de ahorro, no tan solo pagan remuneraciones, luz, agua, gas del colegio, insumos de los niños, arriendos de gimnasio, transporte, son gastos que hoy no existen. Cabe recordar que a consecuencias de la crisis sanitaria por la que atraviesa el país desde el mes de marzo pasado, las actividades tanto comerciales como de otras índoles se han visto en gran parte suspendidas y postergadas, incluyendo a los establecimientos educacionales. El abogado sostiene que el panorama de los colegios está lejos de volver por el momento este año a la normalidad, sumado a esto el incremento constante de la tasa de desempleo que es lo que más preocupa. Tengo de los 64 padres que represento en el colegio Miguel de Cervantes, tengo casos en los cuales hay padres que están cesantes, que se les pagó el seguro de cesantía y obviamente su correspondiente indemnización y el colegio no accedió a la rebaja. No sabemos cuáles son los parámetros, también me han contactado otros colegios. De hecho estamos unidos para concurrir al juzgado policial local por medio de ley del consumidor. No se puede respecto a la calidad de la educación cuando es una persona. Pero cuando son más de 50 personas, la ley del consumidor establece que es un interés colectivo y por ser un interés colectivo obviamente se puede recurrir. Otras presentaciones de recursos de protección están pendientes de revisión interpuesto por 28 apoderados, esta vez contra la dirección del Colegio Punta Arenas.